La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, el potín no llora más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales na' Amiga deja sola ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Nos tomamos las doscientas copas que hagan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas ser pedazo de mierda Es el ino soy yo Otra vez te falla, dice que lo siente Ya tiene troquito, sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quieras, es el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, ja, dignidad de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale na' Amiga deja sola ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Nos tomamos las doscientas copas que hagan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas ser pedazo de mierda Es el ino soy yo